Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es un vídeo de productos terminados, acabados, finiquitados. Y son productos, pues, algunos me han gustado mucho, algunos, pues, si son cremas, lo estuve utilizando antes del verano y ahora, de vuelta al otoño, los he terminado ya de una vez por todas. Pero el caso es que son productos que tiene sentido que yo haga en mi canal este tipo de contenido. Y espero de todo corazón que os guste. Este producto lo tengo ya desde hace muchísimo tiempo. Lo gasté, pero quería haber hecho como una reseña, un mix de todos los productos de la marca. Y es que la empresa Nif Cosmetics, la ven de Clown Town. No sé si la conocéis, que es de alta gama, lo que es a nivel de sombras, a nivel de maquillaje, lo hacen súper bien. Y cuando yo fui a hacer la colaboración con ellos, vi que tenían productos de skin care, de cuidado facial y les pedí, por favor, a ver si me lo podían enviar para poder testarlo, para poder probarlo y dar mi opinión. Entre otras cosas, porque los precios estaban muy bien, eran más bien low cost. Uno de los productos que he gastado es este mousse cleansing, que lo tengo ya desde hace un tiempo, que tiene bambú y extracto de amamelis. Es una espuma que es muy suave, que este tipo de productos, lo digo, lo repito y lo repitiré, lo repitiré, lo repetiré mil veces. Esto a mí me gusta por las mañanas. Cuando no tienes nada en el rostro, cuando tienes la típica grasilla de toda la noche, pues este tipo de productos que son limpiadores van muy bien para el primer paso de la rutina de la mañana. Este producto, como me ha ido bien, lo único que pasa es que no es una espuma que es muy densa, es más bien como si fuese abierta. Si lo quieres probar, pues oye, de la composición lo he dicho, porque no lo he dicho, pero aunque no es 100% natural todo lo que tienen de cuidado facial, sí que es verdad que han mirado muchísimo los ingredientes. Lo digo tanto por esto, como la leche limpiadora que la enseñé el otro día, como la crema. O sea, oye, no está mal, no está mal. Normalmente no estoy acostumbrada a que marcas de maquillaje que se dedican al maquillaje hagan formulaciones tan sumamente con tantos extractos vegetales. Y bueno, en este caso la empresa lo tiene. En la cajita de información os voy a dejar todos los links de todos los productos por si hubiese algo que os llamase la atención. Este fijador de maquillaje me gusta muchísimo. Es una lástima que esté ya descatalogado. Y es de la marca Catrice. Contiene 50 mililitros. Y es el Malay. A ver si lo digo bien. Malay Carais. Tengo dos más. Me costó 1,99€ porque cuando descatalogan todos los productos y van a traer colecciones nuevas, ya sabéis que la dejan tirada de precio. Y normalmente Catrice suele dejar sus productos a 1,99€. Compré este, me gustó mucho y fui a por dos más. Así que este por ejemplo, pues sí que lo recomendaría. No sé cómo funcionan las otras brumas o los otros spray fijadores de maquillaje. Pero la verdad es que a mí personalmente me gusta. La bruma es muy abierta, abarca todo el rostro y no deja la sensación pegajosa. De hecho, ahora mismo es el que llevo puesto y me gusta. Gel micelar 2 en 1 que desmaquilla y limpia el rostro. Contiene 150 mililitros. Hice, pues yo creo fue este verano, ¿no? Cuando compré este tipo de productos. No sé si lo podéis estar viendo que le queda todavía un pelín. Lo he estado utilizando para las manos. ¿Por qué? Porque para el rostro, pues no me gusta. El gel es muy agradecido en cuanto al tacto. Se distribuye muy bien, pero no me termina... No sentía sinceramente ni que desmaquillarse ni que limpiese bien el rostro porque te tenías que aplicar mucha, mucha, mucha agua para quitar bien lo que eran los restos de gel. Y no me ha terminado de convencer. Es para todo tipo de piel. Se supone que es para rostro, ojos y labios. Pero a mí no me ha terminado, ya os digo, de convencer. Me costó, lo compré en rebajas, 4 euros y pico. 4,14 o 4,15 o una cosa así. Pero no volvería a repetir con él. Es más, lo he estado utilizando para las manos. Con todo el dolor de mi corazón he gastado ya ácido acelaico. El acelacru. Es un senum de la línea Sesterma, que es un despigmentante para tratar el tema de las manchas. Lo estuve utilizando antes del verano. En verano paré y luego continué. Me quedaba muy poquito, continué después del verano. La piel lo absorbe súper bien. Es un serum que es liposomado. Es decir, que está preparado para que llegue al punto específico y que ahí pues haga su función. Tenéis un vídeo específico aquí en este canal. En la lista de reproducción de Dermocosmética. Me ha gustado muchísimo. Lo voy a volver a comprar y me gusta. No es que, a ver, este producto no es que te vaya a eliminar por completo todas las manchas, pero sí que es cierto, sí que es cierto que te las difuminaba muy bien. Te aclaraba el tono. Llega un momento que es como que ya tiene un tope, ¿no? Como que ya no puedo hacer más, pero la verdad es que sí que está bien. Depende de la intensidad que tú tengas, depende del tipo de mancha para que tú notes más o menos resultados. Hay gente que ha mudado la piel, os lo digo porque lo sé. En mi caso yo no he mudado la piel. Me gusta mucho y sí es un producto que evidentemente recomiendo mucho. Que merece la pena. En este caso merece la pena la inversión. Y no sé si lo he dicho, contiene 30 mililitros y es de Sesderma. Las personas que me seguís en mi canal secundario, ya sabéis que yo probé esta mascarilla en un vídeo. Es un libro súper bonito que se vende en Druni, que está súper bien de precio, cuesta 5 euros. Son 5 mascarillas que son, pues eso, 5 tratamientos diferentes. Este, por ejemplo, es de carbón activado. Hay otro que es de vitamina C. Hay otro que es de vitamina A. Otro de Argan. Y no me acuerdo de otro, pero bueno, eran 5. Probé esta y es maravillosa. O sea, deja el rostro súper bien. Ya os digo que he tenido la demostración y yo, por ejemplo, pues sí que lo recomiendo. O sea, 5. Es más, cuando vaya a Druni, si hay, que sepáis que os voy a dejar en Murcia sin existencias. Pero que sí que lo recomiendo muchísimo y a mí me gustó. Me gustó, me deja la piel súper hidratada, súper elástica y más en los cambios de tiempo tan fuertes que hemos tenido en Murcia. Que es de mucho calor, a de repente entra el frío que tú dices, pero por Dios, ¿me voy a poner alguna vez buena? No, no te pones nunca buena. Pero que bueno, que es muy bueno, me gustó muchísimo para el cuidado facial. Deja la piel súper bien y la recomiendo. Una limpiadora facial que es de la marca Velvet. Esto lo compré yo en Druni. Es súper económico y es una espuma limpiadora para cara y ojos. Aceite de oliva orgánico, té verde. El 92% de los ingredientes es de origen natural. No irrita para nada los ojos. Dice que no tiene sodio en laur y sulfate, no tiene sodio en laur y sulfate, no tiene parabenos, no tiene propilenglicol, no tiene siliconas, no tiene aceites minerales. No tiene alcohol, contiene 200 mililitros, pero no volvería a repetir con él porque es una empresa que trabaja un poco o fomenta el hecho de, mira, mi producto es de origen vegetal. Ahora está en tendencia a todo lo natural, más que lo natural, lo vegetal. Cómpralo, que este no tiene ingredientes que sean polémicos. Y luego te ves por aquí y ya pues estoy viendo el fenocetanol, estoy viendo el Polywater News 7, bla 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 bla. No me gusta ese tipo de publicidad, ¿vale? O sea, las cosas como son, entonces pues no lo volvería. Prefiero invertir mi dinero en otro producto que realmente sí que trabaje con activos vegetales. Por aquí tengo una crema que es la crema Kiwi, que tiene certificado Ecocer, contiene 50 mililitros para todo tipo de piel. Es una crema que no lo hace nada mal, pero yo creo que ya se ha pasado el producto. Las cremas que son certificadas, las cremas que trabajan con muchos ingredientes que son vegetales, que son naturales, que tienen fórmulas, que van con el sello Ecocer o con otra certificadora, por lo general tiene muy poca vida, ¿vale? Muy poca vida y esta en este caso pues me hacía grumos, entonces si me hace grumos pues no me merece la pena y la tengo que tirar, no le puedo dar otra utilidad. Me hacía grumos no cuando me lo aplicaba, sino cuando me aplicaba el protector solar. No lo hace nada mal, de verdad, es súper fresquita, no lo hace nada mal, pero no puede ser ya, la tengo que botar y ya está. Esta crema de aquí es de mis preferidas, que contienen retinol, es de la Gosposé Redermil R, que tiene factor de protección 30. Es una crema que merece muchísimo la inmersión, contiene cuánto contienes, porque igual me lo preguntáis, 40 mililitros, merece muchísimo la pena, vais a notar una grandísima mejoría. Es una crema que la puedes utilizar por la mañana, tiene factor de protección 30 que no está nada mal y me gusta muchísimo esta crema. Yo la compré en una oferta, no sé si me costó 22 euros, no sé si su precio está entre los 26, 30, incluso la he llegado a ver por 35, pero me gusta muchísimo, de verdad muchísimo. Aún así es que la Gosposé, a mí como marca dermocosmética, me gustó un montón y por tanto, claro, claro que la recomiendo. Aparte tenéis vídeo en mi canal principal, aquí tenéis vídeo, un vídeo específico cortito en el que os hablo de esta crema. Hace no mucho hice un vídeo de mis mascarillas favoritas para el cabello, las que yo había visto en todo este año prácticamente que me habían ido súper bien y sacaba otro que no era este, que son unas mascarillas que es de formato viaje, contiene 50 mililitros y son de princesas. Es de la marca Mad Beauty, las recomiendo muchísimo, formato de viaje, 50 mililitros y está súper bien. Me aparece por aquí una ampolla de la marca Lador, que esto es para cabello, es una marca profesional de peluquería coreana, la recomiendo muchísimo. También tenéis vídeo tanto en este canal como en mi canal secundario, mejor dicho, en mi canal secundario tenéis una demostración, así que si estáis interesados os la recomiendo también un montón. Por aquí os enseño otro producto que tenéis también vídeo en la lista de reproducción de dermocosmética, que es el agua micelar ultra, como es para pieles reactivas, para pieles muy sensibles. Yo probé una vez una, que no era esta, que era otra, y me irritó completamente la piel, o sea, una vez y ya está, no necesitan nada más. Pero esta la verdad es que limpia súper bien, no irrita para nada y de todas, de todas las, entre, bueno, de todas. De dermocosmética, porque probé una de Lancome, madre mía, que yo era alcohol puro, esta la verdad es que funciona muy bien y muchas de vosotras me habéis estado comentando en vídeos que vuestro dermatólogo os la recomendó, así que yo desde aquí también la recomiendo. Este verano pillé una promoción que la tenían en lo que es la, no sé, en el mostrador de caja de Marvy Mundo, y vi que tenían el DeniBit por un euro. Entonces compré, creo que fueron dos o tres, la he probado, no está mal, pero no me gusta como pasta de dientes. Y yo, es más, es que dice que es dentífrico de uso diario con flúor, es suave con los dientes, yo necesito una pasta de dientes, ¿vale? Y no es demasiado, demasiado, demasiado suave. De este producto también habéis visto vídeo en mi canal secundario, el protector solar de aromática, que es caléndula, sin nanofiltros, factor de protección 30, tres sumatorios, 70 gramos, y no voy a repetir con él porque los ingredientes se han separado. Y está prácticamente entero, lo he estado utilizando a diario, dos meses, me parece, muy poco tiempo para que los productos se separen, o los ingredientes, mejor dicho, se separen, y por tanto, pues no me da rabia porque es que está entero, de hecho, es que pesa. Yo soy una persona que le voy quitando el aire encima conforme voy apretando para que salga producto, le voy quitando el aire, que se puede echar a perder antes, ¿no? Y bueno, pues no lo volvería a comprar porque no me parece normal que en dos meses me ocurra esto. Y bien, hasta aquí el tutorial de hoy, espero de todo corazón que os haya gustado, os mando muchos besos, muchos abrazos, y si Dios quiere y no pasa nada, pues nos vemos en un siguiente vídeo. Un besito muy grande y espero que tengáis un feliz día. Chao.